Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Todo el equipo listo para presentarles los hechos más importantes del país. Iniciamos de inmediato y es que las autoridades investigan la muerte a tiros de dos personas en el interior de su vehículo, donde también resultó herido un regidor de la Junta Distrital, la otra banda, Anyway, que dirige el Partido Reformista Social Cristiano. Por el hecho, hay una persona detenida. Iniciamos una cobertura sobre el tema, enlazamos con nuestro periodista Ambrosio Rodríguez, directamente desde La Romana. Adelante, Ambrosio, coméntanos. Deyanira. Adelante. Muchísimas gracias, Ambrosio. Buenas tardes. Tristes y confundidos, dicen estar amigos y familiares de Marino Martínez, hermano del regidor Rudy Martínez, que resultó herido en un hecho que aún no está esclarecido por las autoridades, así como Marino Taveras, ingeniero, quienes iban en un vehículo supuestamente hasta la dirección general de aduanas a comprar unos camiones para la Junta Distrital de la otra banda. Es un caso lamentable, algunas veces por confianza, de mira cómo pasó este caso, y en Teatraca es una misma persona que tenía propósito de que hacer un, ayudarte a sacar unos camiones de aduana. Ahora es que procede a ir a las investigaciones para dar ahí la respuesta, luego las autoridades son los que van a dar ahí la respuesta. ¿De dónde procede? Lo que sí le decimos es que la venganza se la dejamos a Dios. Los familiares de los fallecidos describieron a sus parientes como personas trabajadoras que no merecían una muerte así. Los familiares de los fallecidos describieron a sus parientes como personas nobles y trabajadoras. Eso de la información que tengo desde... Gracias, Deyanira, por el reporte. Estaremos más adelante presentándoles más detalles de este hecho. En otra información, la policía informó que está tras la pista de un individuo conocido como Vin Diesel, a quien se le atribuye junto a Leuris Pérez Araujo el asesinato del capitán del ejército Richie, Sabiel Rubio Reyes, para despojarlo de su arma de reglamento. El vocero de la uniformada, Coronel Frank Félix Durán Mejía, dijo que cuentan con evidencias que involucran al nombrado Diesel en el crimen junto a Leuris Pérez, quien fue apresado este miércoles. Ese sujeto lo agredieron, centrándole el paso y al parecer hubo un forcejeo y lamentablemente salió nuestro capitán malogrado y perdió la vida. Mientras que sobre el asesinato de un teniente de la policía en el sector Valiente, Boca Chica, por desaprehensivos también para sustraerle supuestamente el arma de reglamento, el coronel de la policía explicó que avanzan las investigaciones. En otra noticia, el Ministerio de Salud Pública reportó este jueves 629 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta en los últimos 84 días, mientras que los fallecidos ascendieron a 561 con 11 nuevas defunciones. Los casos confirmados aumentaron a 21,437 en el país, con una letalidad de 2.62%. Asimismo, en el boletín número 84, Salud Pública, informó que 12,541 se han recuperado del virus, 12,788 se encuentran en aislamiento hospitalario y 5,547 en aislamiento domiciliario. Señores, el coordinador de campaña del Partido Revolucionario Moderno, Roberto Furcal, informó este jueves que las actividades de esa organización política continuarán desarrollándose pese al contagio de COVID-19 del candidato presidencial Luis Abinader. Francis Zavala trabajó el tema. Nos cuenta más. El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, sorprendió este miércoles a la población con la información de que dio positivo a coronavirus. Inmediatamente, las muestras de solidaridad de la clase política nacional en las redes sociales no se hizo esperar. Luis está de pie, trabajando desde, obviamente en este caso, desde la casa, desde el aislamiento y comunicado con nosotros permanentemente, viendo, revisando el plan de campaña y haciendo las tareas que no tienen que ver con la presencia junto a la gente. Fulcar dijo que Abinader y su esposa, Raquel Albaje, estarán aislados una o dos semanas, pero comunicados a través de las redes sociales. El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leóner Fernández, se solidarizó con Abinader y le deseó a él y su esposa pronta recuperación. En el aspecto humano, yo creo que lo importante es ser solidario con una persona con la cual podemos tener diferencias políticas y ahora mismo competencia electoral, pero que en todo caso merece ser tratado con la dignidad y el respeto que él merece. También a través de sus cuentas de Twitter, el presidente de la República, Danilo Medina, así como el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, les desearon pronta recuperación a Luis Abinader. A propósito, el arzobispo de Santiago, Freddy Breton, indicó en medio de la homilía en conmemoración de Corpus Christi que se debe orar intensamente por el país y los líderes políticos, en especial por Luis Abinader y su esposa, quienes dieron positivos al coronavirus en medio del furor de la campaña. Enfatizó además que no se sabe si es peor la pandemia o la campaña política donde se pisotea la dignidad del rival sin ningún miramiento. Escuchemos. Pandemia por un lado y campaña por otro lado, que a veces, a veces yo digo y cuál será peor de las dos. Cuando veo la bajeza, por ejemplo en las redes, ay, yo no sabía que la gente tenía tan bajo nivel de respeto. Mucha gente expresando cualquier cosa con desprecio, pisoteando al rival. Bueno, la Iglesia Católica pidió a la población que nadie se disloque dejando atrás la irresponsabilidad y las pasiones en medio de esta pandemia. Y precisamente luego de la autorización del gobierno, las iglesias católicas realizan sus tradicionales misas por este Día de Corpus Christi, una fecha que se conmemora este jueves 11 de junio. Nicole Lebrón con más detalles. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, informó que la decisión fue tomada tras una solicitud de la Iglesia Católica a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus. Esto sucede cuando se dio inicio a la segunda fase de la desescalada por coronavirus. Como se había anunciado para esta segunda fase, a partir de esta semana y únicamente los domingos, las iglesias podrán abrir sus puertas con un porcentaje reducido de personas. Siempre con un mínimo de dos metros de distancia entre cada persona y siguiendo los protocolos que se estarán publicando. Las iglesias católicas solo podrían oficiar sus cultos y actividades religiosas los domingos, con una cantidad mínima de feligreses quienes deben respetar el distanciamiento social y físico y portar mascarillas dentro de la Iglesia. Nosotros nos sentimos muy felices con todo y las restricciones, pues poder venir por lo menos los domingos al templo y recibir la comunión. Pero por este día de Corpus Christi se les dio el permiso a las iglesias católicas para efectuar misas. Esta fecha es celebrada 60 días después del Domingo de Resurrección. Su principal finalidad es la adoración a la presencia de Jesús. Nicole Lebron, Noticias Telemicro.